...se quiebra y estalla, cuando las olas se vuelven rumores y cuando uno, ay, a través de la brisa quiere encontrar el perfume de aquella mujer tan dentro de mí, tan lejos, aquel amor y luego la guitarra que llora y luego las estrellas que a veces a veces nos hacen decir tantas cosas pero a través, a través de estas lágrimas tan dentro de mí, conservo el calor que me hace sentir conservo tu amor tan dentro de mí si aún puedo vivir muriendo de amor muriendo de ti como busca las olas la orilla del mar como busca un marido su puerto y su hogar me he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad a pesar de estar lejos tan lejos de mí a pesar de otros besos quizás cuento lini recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor aún te acuerdes de mí cuento lini se quiebra mi voz al nombrarte mi mirar se nubla al recordarte y pensar que en dos manos un día se unieron dos almas y de aquello de ayer ya nada nada quedó aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí tú me hablabas del amor yo podía sonreír aunque recuerdo aquel amor y ahora te alejaste de mí te he pedido al silencio que me hable de ti he vagado en las noches queriéndote oír y al murmullo del viento le he oído decir tu nombre vuelto a mi